Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan Y en esta oportunidad estamos jugando Cube World Es un juego para PC No se mas o menos como funciona esto, estoy recién aprendiendo a utilizarlo Vamos a ver que tal lo hacemos Ok, deshabilitado, anti-alysen, está bajando toda la resolución Para que no se lague Stargame Nuevo carácter, acá había creado uno Acá como pueden ver está ahí con su ropita, es un asesino dice Ahí vamos a jugar un rato Saludos para todos ustedes Y bueno, la mayoría me ha dicho Oye Logan, ¿por qué no juegas Cube World? Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver que tal sale, como es Había creado un personaje y antes de avanzar a saber como se pelea y todo eso, mejor por eso decidí grabarlo Ok, estamos acá ¿Qué es un dinosaurio? A ver Ah ya, con clic izquierdo se mete combo y con clic derecho se hace creo que combinación Tomo por tu carroña payasazo Me gusta como sana Uy Ok Lo mate Ah no, lo tumbe Tomo por tu carroña payasazo Colpea, golpea, golpea No sé, pero lo veo más chévere que el juego Minecraft, no sé por qué, me gusta más Ay, 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 no sé qué tengo que hacer, espero que ahí en sus comentarios me digan Uy Logan, tienes que apretarte al botón, no sé qué botón es para qué cosa No sé qué tengo que hacer, dónde tengo que ir Solamente recién lo descargué gracias al amigo Ignacio Nick Glass, creo que es así su ID de YouTube Oh, corre, corre, corre Ah ya, con shift corre lentito Ok, 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 hasta que me persiguen ahí, hasta que me quieren cobrar, me quieren cogotear Salgan de ahí oigan payasas, a ver A ver, ¿quién dijo yo? Ahí está Oh no, 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 no Me queda 34 de vida nomás Salta El juego cuando utilizo el Camtasia se laggea un poquito Pero cuando juego yo solito se ve muy bien, perfecto Ok No sé qué se tiene que hacer de qué se trata el juego Pero la mayoría me ha dicho, Logan, pruébalo por favor Descargalo, aunque sea darle una oportunidad Bueno, le estoy dando una oportunidad Y lo veo interesante Ah, a ver R es para revivir R No hay nada especial aquí Ok, oye, está el vampiro Vampiro chanchito Toma por tu carroña Ahora ve Tú también Ahora pues No sé qué se tiene que hacer, se gana puntos Bien, los maté A ver No, no sé con qué botón Ah, ya, con Q Oh, miren, se toma Ah, ya, con Q agarré eso y con la E Nada, con R, no, con la T Linterna Ah, miren Prende la linterna, se apaga la linterna Con F Vamos despacito, a ver, a ver Toma por tu carroña Oye, no, no, salta, salta Ah, su macho Y bueno, este del juego Si está en algo, creo que debe ser más entretenido Cuando lo juega de varios punteros O sea, de varias gente Entre amigos Online de repente Ah, su macho Ven para acá, mene No sé qué tengo que hacer ¿Tendré que matar a todos los Siélagos chanchitos? No lo sé Si les gustan los juegos retrotes del canal indicado por aquí Puedes seguirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que está abajo del video En la descripción Subo un video diario Siempre y cuando no se ve el internet O la luz Ok Dejaríamos este video acá Este fue un Probando el keyboard A ver qué tal era El juego Cuando lo juego Yo solito Corre bien Pero cuando pongo el Camtasia Un poquito que se laguea Así que No No creo que haga un gameplay De esto Pero sería bueno jugarlo entre amigos No sé cómo se hace Ni qué se tiene que hacer Ni de qué trata el juego Solamente Como la mayoría de ustedes me han dicho que lo pruebe Por eso lo estoy acá probando Espero que se hayan entretenido Les haya gustado Yo voy a seguir acá jugando un rato todavía El juego Lo voy a probar Y dejen su like su comentario A ver qué Cómo Qué letras para tal cosa Y todo eso Ya para jugarlo ya de manera personal Pero en mi opinión Yo le doy al juego Un Del 1 al 10 Le doy un 7 Un 7 le doy Me gusta más que Minecraft No Minecraft no sé No me vacila mucho Así que Gracias por todo su apoyo Dejen su comentario Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego